Nadie comprende lo que sufro yo, tanto que ya no puedo sollozar. Solo temblando de ansiedad estoy. Todos me miran y se van. Para ti, mi corazón lloró, perforo. 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 Y así, mi corazón lloró, perforo. Para ti, mi corazón lloró, perforo. Para ti, mi corazón lloró. Para ti, mi corazón lloró, perforo. Para ti, mi corazón lloró, perforo.